Estoy desesperada, ya no sé qué vas a hacer por mi hermana. Es el sentir de una joven quien ve cómo la salud de su hermana se complica luego de haber sido brutalmente atropellada hace unos días por un conductor ebrio quien fue sacado de una fiesta y embistió a los jóvenes reunidos. El ataque ocurrió hace unos días. A Fernanda Cuadra le pasó literalmente encima el auto y a Fernanda Olivares fue arrastrada por varias calles. Hoy su hermana suplica a los médicos que la salven. Para que le puedan salvar la vida a mi hermana. Así como juraron proteger cada vida humana. Que no se rinden y que nos ayuden. Al final de esta avenida salió el vehículo con el cuerpo de la joven arrastrando. Fue hasta este sitio, 280 yardas después, que se detuvo y se desprendió. Y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad de este edificio. Fueron momentos aterradores. El cuerpo tirado en medio de la vía. Después regresa presuntamente el agresor a ver lo que hizo, pero no se baja del auto. Es más, cuando alguien se acerca nuevamente, abandona el lugar. Mi hermana se queda trampada debajo del carro y la arrastra por las calles. Por esas lesiones su cuadro clínico es delicado. Y el hospital permitirá que la valoren otros especialistas. El director del hospital también, para decir que no había problema si querían tener alguna otra opinión. Cualquier tipo de intervención clínica es muy delicada. Entonces, en concreto, sería el especialista, el neurólogo, un traumatólogo y el especialista de pulmones. Mientras tanto, la otra joven atropellada sigue grave en otro hospital. Y Diego Armando, quien se entregó a las autoridades hace unos días, espera el inicio de su juicio mañana, cuando se presente ante el juez del caso. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. ¡Suscríbete al canal!